Bueno, 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 sí, ah, ahora sí se oye. Y cómo grita la gente de Santillo, que opinan. Muy buena noche, muy buena noche, damas y caballeros, contentos de regresar nada más por aquí en Sociedad Maruela Acuña, con todos los señores de ella, con su presencia, como siempre. Muchísimas gracias. Y arriba las mujeres de Santillo. Esa es la que la vida se te acunda y sin más preámbulos a los que venimos, a los que te truque, chencha, esto es en vivo. En vivo desde Torreón, Coahuila. Así es, Edir, música variada, música para todos los gustos, como siempre, en la comarca lagunera Torreón, Coahuila, México. Para todos ustedes en este lugar, en el gran evento musical de Edir. Así es. Y vamos a con esto, para irse con nuestra música, bienvenidos. Y bueno, hoy estamos de fiesta en vivo, desde la comarca lagunera Torreón, Coahuila. ¡A ver, sí! Y bueno, hoy estamos de fiesta en vivo, desde la comarca lagunera Torreón. Y bueno, hoy estamos de fiesta en vivo, desde la comarca lagunera Torreón. ¡Gracias! 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 Que por mi vertido a todo me vire Una mirada a la tierra me enloquece Ese cosidad se parece Y mi corazón se hace pedacitos 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Francisco y Madero, San Pedro ¿Y dónde está la gente de Saltillo, Coahuila? ¿Dónde están las señoritas de Saltillo? ¿Y dónde estamos los hombres sonderos de Saltillo? ¡Vaya que va para toda la gente de Hidalgo y la familia Cruz! Alma por Francisco y Madero de Patrio y Santiago Cruz que nos están acompañando ¡Y esto me le damos! El que quiera zarantear, que se venga a la cumbia a bailar El que quiera zarantear, que se venga a la cumbia a bailar Pero tiene que cantar ¡Que venga, 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 venga ¡Que venga, 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 venga ¡Suscríbete al canal! 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 Una boquita de ron 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 Tú, eres como magia blanca, en la trampa que te abrazca, con un suave ropa y con el mujer. Tú, eres como magia blanca, en la trampa que te abrazca, con un suave ropa y con el hombre. Número como magia blanca, en la trampa que te abrazca, con un suave ropa y con el amor. ¿Dónde se hable? ¡Mesa! ¡Aquí se hable! ¡Apá, pétalo! ¡Apá, pétalo! ¡Apá, pétalo! ¡Apá, pétalo! ¡Eres como vaca blanca! En la tapa que me arrastra Con tus sueños más finos de mi piel Tú, en la vacación Música tan y sonido Me queda en la que a ti se esforzó Sobre tu situación Te quiero con mirada Tener de cerca es Soñaba con la luna Con su una canción Y me vuelvo al corazón Tener de cerca es Con un amor vaca de tu piel ¡Apá, pétalo! 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 Fagia, Fagia de Mujer, otra parte de los éxitos del disco así titulado Fagia de Mujer, donde viene el camionero, donde viene el talento de televisión y más canciones. Vamos a continuar con más de la música, más de los temas en esta noche para toda la gente. Oye, nos están solicitando por allá el Popurri en los 70, también nos están solicitando por ahí en esta noche. Muchísimas gracias a la gente que está pidiendo todas las canciones de Tropicalísimo Apache, completamente en vivo. Más de 200 temas, gracias a todos ustedes colocados en el curso de cada uno de ustedes que nos están acompañando. Muchísimas gracias a toda la gente que está bailando, a la gente que está viciando. A los que cumplen años, que levanten la mano esa noche. ¿No? Los que tienen su santo, que levanten la mano. Tampoco. Los que se acaban de divorciar, que levanten la mano. Y más aquí el santillo, que es irante, ¿verdad? El divorcio. Vamos a venir para acá. Vamos a continuar con más de la música, más de los temas en hierro. Así es, ahora para la gente que nos está pidiendo por ahí los temas, poco a poquito el Popurri en los 70, ahorita vamos a tratar de complacernos con el Popurri en los 70, con mucho cariño, claro que sí, con todo gusto. Y ahora sí, entonces la gente bonita está pidiendo sus melodías, la burlona. Ándale pues, solicitando, desde bastante tiempo habrá la burlona, como siempre, el icono de la conciencia. Oye, a todos los paisanos que traen su playera del Santo Laguna, un cordial saludo. Que levanten la mano los que le dan a Santo Laguna. Bueno, los que llevan a la América. Un poquito más. Y los que son zaraperos de saltillo. Más o menos, más o menos. Muchas gracias. Continuamos con más de los temas. Para la familia Vega, para la familia Vega. Vamos a continuar, tenemos unos detallitos técnicos. Ya están los ingenieros trabajando en ello, para que esto se escuche de la mejor manera posible. Ya están trabajando por acá, este ladino. También se lo vamos a la gente por ahí, de Ramos Arispe, que está recordando también. Muchísimas gracias. De General Cepera. También que nos visita, amablemente. A la Sultana del Norte, Monterrey. También, bueno, gracias y gracias. Allá la gente de León Guzmán Durango, un cordial saludo. A la gente de León Guzmán, a la gente del 6 de Octubre, que mañana estamos por allá. El 6 de Octubre, Durango, primeramente Dios. Y bueno, en varias partes de la Comarca Lagunera, que nos estaremos presentando. A la gente de la partida, que también anda por acá en Santillo Corvila. ¿Está bien? No, 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 me están regresando un celular. Ya me hacía falta él. Ya, para que tienes el que trae. Así es. Por favor, toquen el camionero. Para Mario Vega. Para la familia Vega. Bueno, para Nani y su mami, que están recomendando por aquí, como siempre. Gracias. Ahí va. ¡Mate! El Lagunero. Ahorita viene el Lagunero, claro que sí. Lita India. Yacuña, Coahuila. Piedra Negra, Monclova. Liento. Liento. Ahorita viene el viento, claro que sí. Ya está programada. ¿Ya se quieren poner románticos? ¿O quieren poner el bote? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Románticos. Los dos. Y la canción de 5DT me están diciendo. El 5D también las canciones de números. Pero ahorita vamos a seguir con más música, más melodías por acá. Para seguir con nuestro repertorio internacional de los éxitos quemantes y los originales. Oye, y el no sin antes también enviarle y agradecerle a la gente que nos sigue a través de las redes sociales, que hace sus transmisiones. Muchísimas gracias a los amigos y fans del Tropeganismo Apache, que ya son más de 22 mil. O a sus fans van llegando por ahí a los 22 mil seguidores. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. El único y original, Tropeganísimo Apache, para que no se deje engañar. Así es que bueno, vamos a avanzar. Vamos a continuar. Vamos a seguir bailando. ¿Quieren seguir bailando? ¡Sí! Esta canción que le vamos a enviar, que usted la conoce y la estaba pidiendo desde el inicio. El amor del señor Arturo Ortiz llega. Llega y llegó una vez más al niño. La hierba se movía. ¡Buenos días a día! ¡Buenos días a día! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.